Digamos que es un esfuerzo que ha venido haciendo la Administración Municipal en participar en los eventos que ha venido organizando y promoviendo la Cámara de Comercio del Municipio con la mira de poder presentar y traer aquí a este evento a quienes en Facatatidad hacen un esfuerzo grande por hacer un producto, comercializar un producto y traerlo a estos mercados y a esta rueda de negocios que es el sitio, digamos, importante dentro de la sabana occidente para dárselo a conocer y poder formalizar ese proceso comercial que tiene. Bueno, ¿cómo van los procesos de emprendimiento desde la Secretaría de Desarrollo Económico y en Facatativa? Bueno, digamos que nosotros hemos venido dándole un giro a esta actividad que tenemos o misión que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Vemos la importancia del municipio, buscamos es como clasificar qué actividades de verdaderamente de emprendimiento hay. Esas actividades que hay de tipo de vendedores ambulantes, pues no es la salida que debemos de tener, pero sí es una alternativa que tiene que buscar el municipio alrededor de lo que viene realizando, porque si nosotros formalizamos todos estos procesos a través del emprendimiento, pues lo hacemos. Entonces vamos a comenzar a hacer unas tareas de la parte educativa, la parte formal, cómo se formaliza un negocio, cómo se hace ese tránsito entre lo informal y lo formal, que tiene todos unos procesos y además que tiene unos costos. Entonces, si nosotros hacemos los convenios con las instituciones que están legalmente constituidas para formalizar esto, pues vamos a tener la oportunidad que ellos verdaderamente ingresen a esta formalización que queremos hacer a través del emprendimiento. Bueno, estamos aquí en el stand del Parque Arqueológico de las Paradas del Tunjo. ¿Cómo va el proceso del Parque Arqueológico en esa expansión, en ese darse a conocer a nivel nacional? Es una tarea muy importante para el municipio, yo creo que somos privilegiados en tener un sitio tan hermoso, tan importante en la sabana occidente de Cundinamarca y más exactamente en el municipio de Facatativá. Hemos venido mejorando, hay muchas cosas que hay que hacer, la parte jurídica hay que resolverla, es un comodato que tiene el municipio con el Ministerio de Cultura y esto pues hay que resolverse para que verdaderamente el municipio pueda emprender algunas tareas que tiene alrededor de su mejoramiento y su proyección de reconocimiento a nivel nacional y desde luego internacional. Pero es una tarea que venimos haciendo y estamos invitando a todos los facatativeños, a todos los amigos de la sabana de occidente que nos acompañen en este proceso, lo ayudemos a cuidar, lo ayudemos a proteger y desde luego nos ayuden también a dar las ideas que se requiere el parque, pero ahí vamos en este trabajo que es importante, creemos que lo venimos haciendo de la mejor manera, que es lo que nos corresponde en cuanto a la prestación del servicio para que los visitantes y turistas verdaderamente tengan un sitio para poderlo disfrutar en Facatativá. Un punto clave en el tema de la Secretaría de Desarrollo Económico es el tema de empleo en Facatativá, obviamente viendo la proyección que tiene el municipio, con el tema del tren de cercanías, con el tema del aeropuerto El Dorado 2, con esa también zona franca que se pretende de pronto organizar por el lado de la calle 80, las bodegas. ¿Qué decirle a la gente que diariamente se preocupa por el tema de empleo en nuestro municipio? ¿Qué dice claramente que no lo ve? Yo digo que somos privilegiados, hay que mirar la vocación que nosotros tenemos, qué podemos mejorar alrededor de lo que se está haciendo y debe prepararse el municipio. El municipio se debe preparar para hacer o el sitio de abastecimiento o el sitio que le va a permitir a la gente disfrutar del tiempo que tenga libre mientras hace su tránsito, sus vuelos, ya sean comerciales o de pasajeros. Entonces, el municipio se tiene que empezar a preparar. Ahí, en esa preparación, pues desde luego va a intervenir toda la población que está flotante en el municipio, que no tiene un empleo fijo. Entonces, estamos haciendo esa tarea para poder vincular al SENA, a diferentes instituciones, a las universidades, para poder formalizarlos. Necesitamos tener técnicos que estén preparados en las diferentes áreas para hacerlo. Actualmente, en la parte de empleo tenemos 11 convocatorias. Se están desarrollando de una forma armónica, pero me parece que nosotros tenemos que buscar si verdaderamente esas convocatorias que hacemos sí han tenido el resultado que esperamos tener y si la población o quienes han acudido a hacer su registro en el banco de empleo sí están siendo atendidos. Entonces, es una tarea que nos corresponde hacer, que creo que es lo que debe hacer el municipio para saber si formalmente estamos llegando donde debemos de llegar o si debemos de cambiar esa política y formalizarlo en otra medida. Bueno, secretario, muchas gracias. Un saludo cordial para toda la gente de Facatativá que nos va a traer de más serie de Canal 3. Pues un saludo a ustedes, de verdad, porque nos están siempre acompañados y a Facatativá, como siempre, invitarles a que nos acompañen. Este es un medio que nos permite llevar los proyectos que está haciendo el municipio y desde luego invitarlo a que entre todos podamos hacer de Facatativá un municipio fuerte y próspero en la sabana de Occidente. Muchas gracias.